¿Qué es el sistema de labranza convencional? En un paso de barbecho, rastra y posteriormente la siembra, entonces esta actividad se hace normalmente, así es como lo hacen los productores y esta plataforma lleva 7 años donde se hace las mismas actividades y donde estamos evaluando diferentes sistemas de labranza en condiciones de temporal. Bueno, de este lado tenemos lo que es un sistema de cero labranza en el cual la idea de esto es no mover el suelo. A lo largo de 7 años no se ha perturbado el suelo y de alguna manera esto ha generado que el suelo se vaya componiendo de manera natural. Se hicieron algunos análisis de diagnóstico en donde se pudo determinar que en estos suelos convencionales pues se mantiene lo que es un piso de arado, a diferencia de un sistema bajo agricultura de conservación en donde el suelo se empieza a descompactar de manera natural y a su vez eso nos ayuda a preservar un poco más la humedad. A pesar del periodo crítico que estamos pasando, este año fue un año muy seco en el cual tenemos un registro de 226 milímetros de lluvia distribuidos de manera errática y digamos estos son los efectos. A pesar de que llovió poco, el desarrollo se ve un poco mejor bajo un sistema de agricultura de conservación. Bueno, aquí tenemos un sistema convencional en donde es posible observar cómo se ha ido perdiendo prácticamente el suelo. Hay una gran diferencia entre este tratamiento con lo que tenemos aquí. Este tratamiento es un sistema de cero labranza con cobertura en el cual lo que estamos buscando aquí es preservar lo que es suelo. Y como es posible observar aquí, pues se mantiene el suelo, no hay tanta degradación, no hay tanta pérdida. A diferencia de este lado donde tenemos un sistema convencional en donde por erosión, tanto por agua como por aire, hemos ido perdiendo gradualmente este suelo. El rendimiento más alto que hemos obtenido es de 4.7 toneladas por hectárea en un buen año. Entonces es importante comentar que este año sí fue muy seco con 226 milímetros, que es insuficiente para poder llenar grano. La plataforma tiene 7 años, sin embargo, llevamos ya 8 en este espacio. Trabajamos únicamente con maíz nativo, con el maíz criollo local de la raza bolita. Entonces hemos trabajado con esta variedad porque es endémica de la localidad y bueno, a partir de esa fecha hemos llevado este trabajo de investigación a lo largo de 7 años ya de manera formal, en donde se han evaluado diferentes tratamientos y donde hemos visto que los sistemas manejados bajo agricultura de conservación te permiten retener un poquito más por mayor tiempo lo que es la humedad y pues a su vez también nos permite asegurar un poco de grano o en este caso acate, ya sea para uso comercial o para uso como cobertura. Gracias.